Mirad como están los animales Ahora que han bajado las temperaturas Están a tope Y os voy a enseñar Los Los camaleolis Aquí tienen los SP Dándole al tema Al temita Y aquí están los barbatus Que supongo que se acaba Bueno el macho lo está cogiendo ya De la parte de arriba No sé si es que se la va a cepillar ahora O se la ha cepillado ya Yo creo que ahora le meterá caña Pero para que veáis Que máquinas de animales En pleno momento Mirad estos El macho la está ya Mira como le sube la colita Nada se meterá ahí Pero si esto ya está también Aquí todo en marcha Mirad Mirad Joder la mierda del La mierda del Aquí va Ahí van los Pilbarensis Bueno a ver si puedo hacer un vídeo mejor Cuando salgan Pero vamos Estos están ya a tope también Y es que estos diagraditos Son buenísimos Son buenísimos Hay más animales por aquí Que estaban en la faena Lo que pasa que eran ranas Y el cristal Con todo el empañado Y todo Intentado grabar Y no se veía nada Entonces cuando he abierto un poco Se han pirado Es lo que hay Os traigo una parejita también Que vais a flipar Para los raneros Os va a encantar Y seguro que la habéis visto Y muchos la habéis tenido Porque antes se veían mucho ¿Qué especie es? Es una que mucha gente Se puede equivocar con Dendrobates El que no esté muy metido En el tema Puede confundirla Con un apumilio Por ejemplo Aunque es diferente rana Es muy diferente Ni es venenosa Ni es americana Ni es dendrobates La especie es Mantela aurantiaca Las mantelas son ranas malgaches Endémicas de Madagascar Que son muy guapas Son muy coloridas Son muy bonitas Son ranas que viven En la hojarasca Quitando alguna especie Que son más arborícolas Y son ranas Muy chulas Muy chulas Muy chulas Que siempre les he tenido ganas Nunca he tenido la suerte Bueno Nunca he tenido quizá Ni la suerte Ni la A lo mejor La pareja para criarlas Yo creo que estas sí Que tiran bien en pareja Aunque siempre es mejor grupo Por el tema de los machos Que entre ellos Bueno pues se motivan más Uno canta El otro se pelea No sé qué Y eso hace que las hembras Se pongan más a tono Pero esta parejita Que tengo la hembra Yo la veo muy ovulada La veo muy gorda Y el macho Lo veo muy buena forma Así que vamos a intentar criarlas Os voy a enseñar el terrario Es un terrario Que probablemente No le venga bien a ellas No para mantenimiento Para mantenimiento Estarán perfectas Pero para criar A lo mejor no es lo suyo Pero es el único Que tengo ahora Así un poco libre El que le he preparado Así un poquito Y es donde la voy a meter ¿Vale? Son ranas Que quieren también Una abrumación Una estación fría y seca Y luego en el calorcito Con las lluvias Es cuando ellas se reproducen Así que Os voy a enseñar Donde las voy a meter Y os voy a enseñar Las ranitas Son increíbles ¿Veis? Y este es el terrario Donde las voy a meter ¿Vale? ¿Por qué he escogido Este terrario? Bueno, me gusta Porque tiene La Dixonia Que tapa la luz Y esto hace Que tenga penumbra abajo Que es bastante importante Para las ranas Que se mueven más Por el suelo ¿Vale? Si os fijáis Tiene la esponja ¿Vale? No le irá mal Y algo de musguito Lo que haré Es ponerle Un poquito de hojarasca Y musgo ¿Vale? En este caso Voy a utilizar El musgo típico El musgo de bosque ¿Vale? Que se venden ¿Vale? Que se utiliza para el Belén Es el que voy a utilizar Y le voy a poner casetas Le voy a poner cocos Con una placa de Petri Y musgo Otras le meteré Sin la placa Sin el musgo Con un pelín de agua ¿Vale? Así que nada Ya veremos Lo vamos a probar Y si no Para el año que viene Que le haré una abrumación Un poquito así fuerte Y a ver si hay suerte Vale Pues aquí Así es Como lo he planteado ¿Vale? Algo muy sencillo Tiene aquí las semillas Con agua dentro ¿Vale? Tiene una caseta Seca Que solo tiene esponja Y esta caseta Por ejemplo Lo que he hecho Ha sido ponerle Una placa de Petri Empapada con agua Y el musgo Porque ellas Muchas veces Ponen ahí En el musgo En el musgo Mojado Luego ¿Qué más? Tiene esta parte De aquí ¿Vale? Que esta parte Pues lo que voy a hacer Es meterle Una lluvia Muy potente Que se la haré Mañana o pasado Quizá podía aprovechar hoy Y lo que haré Es que el agua Se la dejaré A run ¿Vale? Y aquí le pondré Alguna hoja Con esto Lo que he intentado Es darle La mayor Las mayores Posibilidades Las mayores opciones Posibles Para que ellas Pues críen ¿Vale? Como os he dicho Esto de aquí Si os fijáis Les hace Que le llegue Algo de luz Por ejemplo Si os fijáis Tiene alguna parte Que le llegue algo de luz Y luego tiene otra Más sombría ¿Vale? Entonces ellas Se pueden sentir Bastante cómodas Que quieren subir Pues se ponen ahí En toda la luz Que pega aquí ¿Vale? Luego todo esto Está así un poco sombrío ¿Que le puedo poner más hoja? Sí, le podría poner más hoja Realmente Pero tampoco quiero Que Quiero que tengan espacio Para que ellas puedan desarrollar Pues Pues su vida Normalmente ¿No? Que puedan comer por ahí Y tal ¿Vale? Entonces este es el terrario definitivo Y vamos a ver A las enanas en cuestión ¿Vale? Aquí tenemos la parejita ¿Vale? Este es el machito ¿Vale? Que canta y tal Y esa es la hembra La hembra ya se ve Gorda 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 Que probablemente Este ya ovuladísima Mirad que bichos Más bonitos ¿Vale? La mantela Aurantiaca ¿Vale? Entonces ahora Lo que haré es Dejarlas un poquito aquí Que se adapten Que coman Y luego pues ya comenzaremos A meterle caña Que no crían Oye pues Para la temporada que viene ¿Vale? Pero la hembra está Gordita Gordita Y todo puede ser Oye que haya suerte ¿Vale? Y este es el tealariete Hay maneras Para distinguirlas Y una de ellas Es los dedos La punta de los dedos De los dendrobatidos Está como partido Por la mitad Tiene como dos deditos ¿Vale? Como si fuese Así Ahora os lo enseño Ahora os lo enseño Tienen como una línea Que hace como si tuviese Dos deditos ¿Vale? La aurantia La mantela No Tiene solo Un dedito Como si fuese una uña Os enseño esto Por no enseñaros esto Que mira que asco Es vomitivo No sé Bicheando Pues mira Me picó una planta Un bicho Yo que sé Que quizás se me caiga el dedo Pero bueno Para eso tenemos 10 Entonces Solo tienen Una yema El disco El disco de la punta del dedo El de la dendrobate Está dividido en dos En algunas es complicado de verlo Porque son más pequeñitas Pero bueno Eso es una manera Sobre todo de diferenciar Las mantelas De las dendrobates Aunque hay muchas más La pupila es diferente La forma del cuerpo es diferente Bueno Hay bastantes Pero así A grosso modo Es asuna A estas pues nada Ahora ya las he metido ahí Esperaremos un poquito Le voy a echar de comer Ahora por la tarde Y mañana Les pegaré una buena llovida Le pegaré una llovida Muy potente Que me va a encharcar Todo el terrario Y eso hará Que si tienen algo de ganas El macho empieza a cantar Y busquen sitio Para la puesta Así que nada Vamos a probar A ver Os iba a enseñar Unas mantelas Nígricas Que tenía Pero se vendieron en la feria Pero sí que tengo mantela Vexileo En el terrario grande Ahora sí Ahora os busco una Pero os voy a enseñar Una de las ranas Con la que Los que no estáis hechos a eso Os podéis Os podéis equivocar Y es con un apumilio Por ejemplo Aunque para los raneros Digamos Es imposible equivocarte Pues si Se puede equivocar Una persona Que no sepa de ranas Se puede Puede llegar A confundirse Con lo que es Una callo nancy Por ejemplo Vale Son lisas de color Algunas tienen un tono Más anaranjado Otros tienen un tono Más rojo Estas son muy bonitas Pero bueno Si puede haber Puede haber dudas Con una rana así Los dedos Bueno va a costar un poco Verlos Pero El dedo Como os digo De la pumilio Le hace más forma de corazón De un dendrobatido Le hace más forma de corazón Y está como partido Por la mitad Esto es una O faga pumilio Cayo nancy O isla solarte Y aquí Tenemos Una especie De mantela Que es La mantela Vexileo ¿Veis? Estas mantelas Las tenemos aquí Desde hace Un montón De tiempo Tiene Es marrón Es bastante Es bastante Más Bueno Más discreta Digamos Por debajo Son bonitas Por eso Pero claro Por debajo Y estas llevan aquí Un montón de tiempo Llevan años Creemos que Que alguna cría Porque es que A lo mejor hay Yo que sé Hay a lo mejor Diez o así Es que Fijaos Aquí en un momento Antes de abrir la puerta He visto He visto ya cuatro Aquí Cuatro o cinco Pues imagínate Las que hay Imaginaos las que hay Por todo el terrario Entonces esto Pues probablemente Se hayan llegado A reproducir Mirad que cosita Más bonita Fijaos que el ojo El ojo es completamente Diferente al de un dendrobátido ¿Vale? Es que tiene Bueno Tiene así como La parte esa de arriba Y aunque también son diurnas Son más crepusculares Aquí tienen hormiguitas Aquí tienen todo libre Bueno Hay de todo Hormiguitas Hay de todo Y bueno Viven en su Semilibertad Mirad como está esta Mirad que Barrigón tiene En esta no se ve muy bien El planter estaba En una posición Que se veía Vamos Estaba de lado Ladeada Típico cuando están preñadas Ponen la barriguita De lado Pero es que A ver si se pudiese ver Esta parte de aquí Tiene todo eso Pero inflamadísimo Seguro que está Llenita de huevos Así que Bueno No quiere comer Todo apunta Todo apunta A que este bicho Tiene ahí una preñez Muy guapa Muy guapa A ver Luego seguro Que tendré una imagen Porque no para de moverse Cuando están así preñadas Es como que están Como inquietas ¿Sabes? Les molesta algo Y no paran de moverse Van Van moviéndose todo el rato Ya verás como luego Tengo unas imágenes Que se ve mejor La inflamación que tiene Pues Pues sí, sí Está preñadísima Esa Esa Morelia Nos hace mucha ilusión Pero la que nos hace mucha ilusión También Es la Prasinus Ahí la tenéis Porque es difícil Ahí tenéis a la Prasinus Que por cierto Quiero desde aquí Darle la enhorabuena A Charlie Rock Monitor Lizard Porque es un grande Es un crack Es un tío Que bueno Que es que Es genial O sea Nunca falta Su ayuda ¿Sabes? Nunca Él te ha echado una mano Lo que haga falta Es un tío campechano Es un crack Y ha conseguido criar Por primera vez En México El Varanus Prasinus De su pareja De una pareja Lo ha conseguido ya Y lo va a conseguir Muchas veces más Porque es un Es un máquina Y desde aquí Quiero darle la enhorabuena Ha subido un vídeo Hace ayer Que nació ayer El bicho Y quiero que vayáis A su canal Y lo veáis Porque es que Se ve como El huevo Como empieza a sudar Y luego ya se ve Como rompe el huevo O sea Con el huevecito Ya con la cabeza Salida ahí Dándose un poco A nada de aire Increíble Increíble Desde aquí Enhorabuena Charlie Desde el equipo Terribilis Desde España Y que eres un gigante Y vas a seguir así Vas a No vas a parar De conseguir cosas chulas ¿Vale? Así que Que bueno Quería enseñaros A esta Como está de preñada Que también está gordísima Pero para que salga Él me dice Que ya lo tengo Que ya lo tengo casi Ojalá Ojalá Todavía tiene que poner Y todavía tiene que pasar Unos cuantos meses Hasta que tenga Hasta que tenga esa Esa recompensa Tan ansiada De momento Disfrútala Disfrútala Y a ver si llega el momento De disfrutarla nosotros Desde aquí lo veremos Y nada Saludaros Un abrazo Y Y el próximo capítulo Más Saludo Y recordad Vigilar donde metéis el dedo Que Que luego se os cae Un abrazo